Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Pastelero misterioso? Ahora que lo mencionas, creo que mamá recibió un tazapastelito esta mañana. Entonces, ¿puedo preguntarle a la reina si recuerda por dónde se fue? ¿Cartas arriba? ¡Oh, Alicia! ¡Qué maravilloso que te unas al juego! ¡Soy exquisita! ¿Tu turno? Su majestad, esperábamos que tal vez supiera algo de la entrega de un pastelito. Ahora que lo mencionas, recibí un pastelito esta mañana. Está justo ahí. ¡La tazapastelito! Sabía que no era tuyo. Es como tu técnica para jugar croquet. ¿Cómo digo esto? ¡Descuidada! ¡Te tengo! ¡Oh! Y tenía burbujas. Nada que ver con tu receta original. Las puertas estaban cerradas. Así que, quien entregó debe ser muy pequeño para poder entrar por el agujero. Creo que tenemos la tercera pista. ¡Miren esas huellas! ¡Guau! ¡Son muchos pies! Y parece que se dirigen al bosque turgal. ¡Huelen frescas! Si corremos, tal vez podamos atraparlo. ¡Vamos! ¿Hola? ¿Los pies? ¡Gracias!